Palax Reviews presenta El mes de nuevo 2019 De 1996 y dirigida por Arturo Ripstein, la película se desarrolla en el México de 1949 donde Coral es una enfermera al borde de la desesperación cuyo único aliento es escribirse con Nicolás hasta que un día se conocen y queda Coral totalmente enamorada de él, al nivel de que lleva a sus hijos a vivir con él pero Nicolás los rechaza, por lo cual Coral los abandona en un orfanato Coral se mete a la casa de Nicolás y descubre que es un vividor que mató a su esposa y vive de estafar a las viudas pero a pesar de esto, Coral aún lo ama y le ofrece ayudarle con sus negocios turbios a cambio de su amor pero las cosas salen de control y Coral mata a una de las mujeres pero esto, lejos de espantar a Nicolás, lo alienta a seguir y así se convierten en una pareja de asesinos en serie ¿Pero qué tan lejos llegarán? Profundo Canvesí, con sus asesinos seriales y su ritmo extraño es una opción interesante aunque no alcanza el ritmo y la ambientación de una película de horror a pesar de que Daniel Jiménez Cacho actúa como siempre excelente Regina Orozco no lo toma en serio y eso se nota mucho en el filme A ver, aprende Aprende a burlarte de un hombre Yo soy un hombre, Dios, no Cinco años del mes del oro